Ella ayer ya se fue, ella ayer se marchó Ella fue con las estrellas porque brilla como el sol Mírame, 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 no quiero traicionar a más Un collar de uvas morales, resina goteante de un encombre Somos errantes huérfanos en tierra virgen En mi vallesta uso de flechas tus raíces Trampas de oso defendiendo mi escondite Santificamos la espumosa broma triste Si me miras es con suerte Di que no quieres quererme Me haré brillar toda la niebla Y ya no tendrás que verme Ella, ella, ella se fue Ella, ella, se marchó Ella fue con las estrellas Que brilla como el sol Solo somos tú y yo 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 Si me conmigo, yo, mi comisión Tengo que apredar un sol, mi gobernador Siempre se me hace dividir, volver a empezar Quiero escaparme de aquí, otra realidad No hace falta tu energía No hace falta nuestras alas No hace falta que me quieran No hace falta, somos fuertes Ella, ella, ayer, ya se fue Ella, ayer, se marchó Ella fue con las estrellas Porque brilla como el sol Nadie más que yo se lo merece Verlo agonizar bajo mi pierna Rompí lazos con esos infierras Que dejaron de lado a mi hebra Cruzo errante por donde tú reinas Cruzo maravillas y torturas Busco un pueblo rodeado de sestas Cruzo puertas dentro de tortugas Madre Prometo cuidarte hasta que mueras Prometí darte a mi vida entera Cuidar de todas nuestras hermanas Y que disfrutes de ser abuela Ella, ella, ya se fue Ella, ella, se marchó Ella fue con las estrellas Porque brilla como el sol Ella, ella, ya se fue Ella, ella, se marchó Ella fue con las estrellas Porque brilla como el sol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!